Mayeli Alonso a través de sus historias de Instagram anunció estar algo triste y esto por la ruptura con Edgar Torres, más tarde en una transmisión en vivo la empresaria confirmó lo escrito y mencionó que aunque es muy difícil creer en los hombres a ella le encanta sentirse enamorada y consentida por una pareja y aunque hay etapas en las que también disfruta estar sola estar enamorada es algo que le encanta en este vídeo platica a fondo del término de su relación y asegura que no guarda ningún rencor a su nuevo ex Edgar Torres que tal hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo vídeo de Mayeli Alonso recuerden que es muy importante que lo vean hasta el final para que me dejen saber sus comentarios y habiéndolas puesto ya en contexto comenzamos yo la verdad he andado heartbroken y he andado un poquito ay he andado chicas ay no es que yo no sé si he andado la verdad es que he andado agüitada he andado agüitada este anoche chicas dormí súper bien yo tenía me escuchan ahí me escuchan me escuchan yo tenía muchos días chicas muchos días no sé de cuándo yo creo que unos dos años que no dormía que me durmiera a las 11 y me despertara ahorita hace media hora en serio chicas que me sentía muy cansada hemos tenido mucho trabajo gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo chicas en en nuestra tienda este hemos tenido mucho trabajo hemos tenido muchas órdenes gracias a Dios que entrar miren chicas para que vean lo que es una mujer trabajadora miren tengo me puse mis uñas y tengo una dos tres uñas que se me cayeron porque abrimos las cajas y nosotros las levantamos y nosotros la neta quiero darle unas gracias al equipo más chingón del mundo de Evolution Feedy de Drama Queen que la neta somos puras viejas es nada más un hombre que es mi sobrino y la neta chicas que mis muchachas mis trabajadoras mi hija hasta amigas han venido a ayudarnos chicas se la rifan neta gente chingona para trabajar ayer y antier vino la mamá de Jasmine que es una de mis trabajadores de más confianza que es mi amiga y la quiero mucho tuvo que venir su mamá tuvo que venir la mejor amiga de mi hija tuvo que venir mi tía a ayudarnos chicas porque somos viejas chingonas y neta se me miren se me hace la piel chinita wey porque hemos tenido un chingo de trabajo y no se rinden no se no o sea estoy súper súper y eso me ha ayudado mucho como a distraerme porque la neta siendo agüitada chicas si me agüité por todo lo que pasó yo estaba viviendo una época muy feliz con mi pareja en este tiempo las cosas no se pueden no se pueden dar hay cosas que no funcionan hay cosas que no de plano aunque quieras y aunque digas y aunque lo que tú quieras no se va a funcionar no va a funcionar y yo he aprendido mucho en todo este tiempo chicas porque miren muchas veces uno te clavas mucho en una relación luego después yo creo que más que nada es dices tú wey porque perdí tiempo porque estuve ahí yo no chicas yo la verdad cada día que vivo lo disfruto disfruto mi vida a mí me gusta estar enamorada tal vez este es un no sé a mí me gusta sentirme enamorada me gusta sentirme contenta me gusta también tener mi espacio como persona como mujer como madre pero creo chicas que a mí me gusta estar enamorada o sea ese es un problema yo creo no sé yo ya lo hablé con mi con mi terapista porque yo tengo una terapeuta en la con la que fui hace la última vez que fui con ella fue hace como un año y medio que vivió una situación muy fea con un hombre que fue una situación muy fea y yo a veces a veces la gente puede decir ay por qué te pasan esas cosas wey no es que me pasen esas cosas es que a mí me gusta amar a mí me gusta arriesgarme me gusta vivir me gusta vivir me gusta tener sentimientos y dicen no es que todos se dejan no wey yo dejo yo yo dejo las relaciones que a mí no me van agradando que no me van gustando yo no quiero yo siempre les he dicho a mí siempre por ejemplo es que siempre tengo como que explicar de alguna manera pero contarlo con otra persona porque chicas es bien difícil creer en los hombres o sea no sé no sé no sé es bien difícil yo mi experiencia tuve una experiencia saben que yo les voy a contar lo que yo quiera contarles porque a veces la gente me dice ya no digas ya no es wey a mí en serio se los juro yo a veces siento y neta se los juro yo a veces siento que la gente que el mundo no está preparado para una historia como la mía neta yo he vivido cosas bien cabronas o sea bien cabronas lo peor que te puedas imaginar lo he vivido gracias a dios siempre gracias a mi padre dios que yo siempre he cuidado muchísimo a mis hijos de de que les pasen cosas de ser pero a mí a mí chicas y yo me compro una bolsa de paletas miren chicas uno va en el mundo arriesgándote a muchas cosas a las traiciones muchas veces tu misma familia te traiciona más que tus parejas o que tus amigos y también muchas veces los amigos más cercanos que tienes son la gente equivocada que tienes ahí entonces uno nunca sabe chicas a mí me gusta enamorarme a mí me gusta que me manden flores a mí me gusta que me sentirme contenta me gusta sentirme bien querida tener a alguien también me gusta no tener a alguien porque a veces disfrutas mucho tu soledad también pero a mí me gusta enamorarme soy una mujer muy enamoradiza me encanta que me consientan que me quieran que me miren y ese no es ningún problema chicas o sea que digas ay es que no puedes estar solo wey a mí no me gusta estar sola o sea punto no es que no pueda amo también estar sola es que es una parte difícil de mí que a veces me gusta estar con personas y a veces me gusta estar sola o sea de hecho la gente que está cerca de mí en mi entorno se pueden fijar que yo soy una persona que me encanta tener gente cerca de mí pero me encanta también estar sola yo en los parís me voy sola me estoy o sea soy una mujer muy solitaria también entonces dice busca alguien que te aporte es que en realidad chicas encontrar un hombre que en realidad sea como más autosuficiente que yo no no digo que o sea es difícil encontrar a un hombre no quiero decir a tu altura sino a mí no me gusta estar con a mí no me gusta estar con personas que es que no quiero como caer en esto no estoy hablando de nadie pero a mí en realidad no me gusta estar con personas muy poderosas porque siento que esas personas tienen un cierto control quieren tener un cierto control el cual yo ya no estoy dispuesta a dar me entienden este te dejaste de tu novio si chicas no tengo novio él lo dijo el otro día yo la verdad ni siquiera sabía que le había dicho eso bye lo que más me cae de todo ese rollo chicas de los novios y eso es que son bien viejas parecen viejas eso es lo que odio de una ruptura amorosa odio que los hombres anden de habladores ustedes se pueden fijar bien qué tipo de hombre estabas cuando se dejan y se fijan fíjense a quién empiezan a seguir fíjense nomás fíjense a quién empiezan a seguir cuando dejas a un hombre fíjense a quién empiezan a seguir a mí me tiene bloqueada fíjense Edgar cuando yo le ayudé a crecer su instagram miren estos shots tequileros estos tequileros que compré imagínense les ayuda a uno a crecer sus cuentas y luego te bloquean miren qué bonitos y pues miren yo estaré estaré letra se me olvidan los dichos pero habrá quien quien te quiera pero no quien te no cómo se dice yo no hice esas madres miren este tequilero que me compré los hombres empiezan y luego peor cuando no tienen nada que decir de ti que empiezan a hacerse las víctimas esas mamás a mí me caen gordas yo por eso miren yo por eso cuando me separé de Lupillo hay una entrevista que dice en un día me olvidé yo una noche güey una noche que me di cuenta todo lo que estaban pasando todo lo que estaban haciendo y cuando un hombre no da la cara por ti así seas la peor vieja del mundo no vale la pena y se muere se muere hombres no sean pendejos si quieren que una vieja los quiera yo por eso yo por eso dejé de querer así a mi ex al papá de mis niños lo dejé de querer en tres días tres días lo dejé de querer en tres días porque 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 luego ese amor se convierte en sentimiento en resentimiento luego ya después dices no no lo quiero luego les tienes miedo luego te dan miedo los hombres porque dices no este güey me está grabando este güey me está este este güey va a decir algo de mí y yo por eso yo sí me olvidé bien rápido y yo a mí yo me olvido rápido de la gente que me hace cosas culeras y Jesús pues ese qué ese Jesús ay no chicas no sé si miren este yo creo que Jesús fue ha sido el no quiero hablar yo no voy a yo no voy a hablar es que no ay no no ya no quiero decir ni que no voy a hablar porque luego se me sale pero yo yo les voy a decir algo yo la historia con Jesús ay no no quiero mencionarlo ay no por favor corten el nombre en serio no quiero ni mencionarlo pero la historia con él yo nunca la conté porque yo quiero mucho a su mamá yo quiero mucho a su mamá a su familia son bien lindos ese señor es un ángel neta y y nunca conté mi historia con él porque en ese tiempo nunca la conté porque no sé me me dio sentimiento con ella y no no la conté es mira si chicas y miren es bien difícil los hombres son bien cabrones los hombres si mi amor nunca voy a decir nada de ti yo al menos si les voy a decir algo Edgar no tiene nada que decir de mí nada nada que decir de mí al contrario si algo tiene que decir de mí es que me he partido la madre neta todo este tiempo para tener lo que tengo eso es lo único que ese cabrón puede decir de mí a mí no me da miedo que él hable que dije me vale verga lo que dije aunque yo he vivido tantas cosas que a mí no cualquier persona va a venir a decirme nada chicas yo ya sé lo que soy nivel de ya no regreso con Edgar hablo cosas de ti miren Edgar no habló cosas de mí eso que dijeron que le había hablado que de mis partes eso es mentira chicas eso es mentira eso yo no yo no lo puedo creer eso porque porque no es verdad o sea no es verdad yo la neta dijera yo ah dijo algo que si es verdad si miren lo hubiera dejado o sea no es cierto eso chicas que pasó donde dijeron que de los mensajes y eso eso lo hizo alguien alguien que me tiene mucho coraje que no hace mucha falta pensar no hace falta ser muy inteligentes para pensar quién lo hizo y esa persona lo hizo con toda la intención de sexualizarme de humillarme sexualmente entre la gente y entre los hombres y entre todo mundo y eso solamente lo puede hacer una mujer chicas y no se ocupa ser muy inteligente para saber quién fue la que dijo esas cosas porque nunca salieron mensajes reales porque nunca salió una conversación yo cuando hablo con alguien tengo conversaciones no es nomás una foto una fotito esto no chicas entonces no pasa nada o sea yo por ejemplo con Ever no tengo rencor con él no le tengo rencor nomás no me gusta que que hablen a lo pendejo porque él no tiene nada de mí o sea no tiene nada de mí y yo ya le dije como le dije a él yo no voy a vivir atada a la gente que diga voy a decir eso wey digan lo que les dé su puta gana o sea yo ya soy libre yo puedo decir lo que yo quiera hemos llegado ya al final de este video y si te gustó suscríbete a este canal para más contenido como este y no olvides activar la campanita de notificaciones solamente dándole click para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video también es muy importante que no te vayas a ir sin antes dejar tu comentario y recuerda que si tú lo deseas puedes dar like y puedes compartir este video ayudarías mucho a este canal gracias por ver este video hasta el final y recuerda que yo te espero en un próximo video de noticias de la red hasta pronto de noticias de la red y ¡Gracias!